Finca de venta Finca de venta Tenemos finca de venta de 5 acres De 10 acres, de 20 acres Si usted quiere comprar una finca Llámenos Sergio Jaramillo 2.39, 6.45 Un 65% usted anda 30 o 35% Para el resto Con gusto lo atenderemos Y de allá vamos a Comprar la finca de su suelo Cerca de los sitios comerciales Cerca de los hospitales Cerca del aeropuerto Internacional Cerca de la ciudad Son fincas pegadas a la ciudad Así que la ciudad Cerca de unas playas espectaculares Cerca de los moles Sergio Jaramillo 2.39, 6.45 60, 17 Muchas gracias Este es el Sociaje deriva Gracias por ver el video. La cortina eléctrica, esta es la cocina, esta casa tiene piscina, muy bonita, cuatro cuartos, dos baños, cuatro cuartos, tres baños, piscina. Este es el otro cuarto y este es el clóset de las mujeres, tiene alarma y este es el baño principal de la pieza principal. Aquí está el sanitario cerrado, tiene la ducha parte, tiene la planta de tratamiento del agua, tiene la piscina, tiene sprinker. Tiene humo para el agua, tiene un canal atrás, doscientos treinta mil dólares, cuatro cuartos, tres baños. Llame a Sergio Jaramillo, su realto de confianza, piscina muy bonita, tiene un cuarto de acre, usted puede comprar aquí otros dos lotes. Usted puede hacer aquí medio aque, un aque, el tamaño que quiera hacer su casa o su finca la puede hacer aquí porque aquí vienen los lotes muy baratos. Yo les voy a conseguir lotes muy baratos. Llámenos. Muchas gracias. 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 Gracias.